No he hecho estar preso, a mí nada más falta Amor, cariño, dinero, siempre le he tenido mi amor Mi compadre lo y el argentino Vaya que va a ficharte el remoto Qué bonito, qué bonito Desde la sierra de mi ventana veo ¡Ale! 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 Se me da Muerte, muerte ¡Tan solo! ¡Olé! 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 Yo ven para allá porque te he invitado, no por nada! ¡No, no, ya estamos quizados! ¡Ya está para ti! ¡Ya estamos quizados! ¡Ya estamos quizados! ¡Ya estamos quizados!